Música El día de ayer se conoció una media de cohesión donde yo era querellante y víctima esta fue de una muchacha de ahí yastillo con el nombre de Yanel y María Rosa Burgos está acusado el ciudadano Valentín Santo a la Rolando Santos de violación y amenaza ella se montó que venía para acá para San Francisco de Macorís en la finca de Genao de Fran Genao esa niña estudiaba modalidades aquí en La Monja después de Montecito y luego le dio la bola a ese señor en la finca de Genao que es en Atillo y cuando se pasan de ahí ella se trató de tirarse del motor cuando llega la bomba le sigo el hillo pero ella no se tiró porque habían carros diferentes habían carros que venían atrás de ella él amenazó con un cuchillo y luego la llevó según dijo ella en los relatos la llevó a una casa y tuvo relaciones sexuales con ella le puso un cuchillo luego después ella se marchó de ahí y siguió otra vez para acá para su casa para Atillo decía el imputado que esa muller tenía tratos ornamentales que salió en las redes salió en un medio de comunicación que yo lo vi antes de la audiencia cosa que no pudo probar ellos porque cuando nosotros le demostramos un certificado de estudio del liceo Nueva Esperanza de la Cruz de Novi el magistrado que le dio los tres meses se sorprendió donde ve las calificaciones de 98 y 95 también está ingresada también hizo ingreso en la universidad que entra ahora en agosto se depositaron todo eso se depositaron todos esos documentos se depositaron y entendió el magistrado que la grabación del hecho que cometió ese ciudadano que se lo estaban acusando de violación y amenaza que es muy grave y los certificados médicos que se depositaron ahí en los estudios que se hicieron vieron positivo que apareció todo eso el Ministerio Público pidió tres meses yo pedí tres meses con un autor civil querellante hasta que el Ministerio Público concluía con las investigaciones que tiene tres meses para hacer las investigaciones pero de todas maneras el juez lo acogió todo eso vio la calificación de esa niña una niña que tiene 21 años una muchacha mayor de edad que tiene 21 años y que se dio cuenta el juez al dar la decisión de darle prisión preventiva además también de eso que evaluó que son de la misma comunidad de Astillo cosa que sí él le daba una garantía y había un problema porque son de la misma comunidad donde pasó el hecho es una mujer que está estudiando está estudiando modalidades hay diferentes cursos donde están las monjas ella dice que fue a las 8 que cogió el motor en la finca de Franjenajo le dio una bola y luego abusó de ella Música Música Gracias por ver el video.